El paso de la vida, las cosas como está vigente, ¿qué le pasa a usted con todo eso, con todo el público que la miraba, a usted sus colegas? Vivo, vivo, vivo con amor de la gente, disfruto de todo y valoro todo. Valoro todo, honro a la vida. Sí, honro, es verdad, honro a la vida, sí, sí. Y valoro el cariño, el amor, después de tantos años la gente me sigue queriendo, te das cuenta, los jóvenes, los chicos, siempre digo, ¿qué ven en mí? Puedo ser la abuela, la bisabuela, y me adoran. Y bueno, se saludó con todos, ¿no? Con Susana, bueno, Marce también, con todos. Sí, por supuesto, sí, sí, con todos, con todos, le traigo un premio a Susana, sí, sí. Se chumea, perdón, ¿fue? Fue muy lindo todo, muy cariñoso, muy emotivo. Se chusmea mucho en los Martín Fierro, uno habla, se pone el día. Hoy no sé, no, mucho no, estaba muy fuerte la música, no se podía hablar despacito. No, pero estuvo lindo, una linda fiesta, bien organizada, muy bien, muy bien. Los premios me parecieron justos, bien dados, bien otorgados, así que la gente quedó contenta. ¿Les pasó algo a ustedes dos, les digo, como colegas, con toda esta expectativa que había con la presencia de Jay Mamón a esta fiesta? No, yo no pensé en eso, ¿vino? ¿Vino? ¿No lo vio Jay? No. No, sí, vino. ¿Y en qué mesa? Estábamos muy adelante. Claro. Estamos en las mesas de adelante, ¿en qué mesa estuvo una mesa de...? En la de Montes. ¿Qué piensa usted, Mirta? ¿Pero cómo reacciona la gente? ¿Qué piensa usted un poco de eso, Mirta? No, 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 no quiero opinar. Ok. ¿Algo más que quiera decir al público que los ve acá, Angelito? Que pasé una noche maravillosa, que muchas gracias. No sé, en eso estamos, vamos a ver. No, no, no sé, no, no sé. Una última, una última. No sé cómo se corrió esa voz, querido, y yo caí como en la tope. Una última que le hago, Mirta, que siempre los colegas lo dicen. ¿A usted le hace bien trabajar? Usted, su médico, siempre le dijo eso. Y creo que a todos nos hace bien trabajar. Sí, sí. A veces se plantea por qué Mirta no vuelve, hay negociaciones y demás. ¿Usted qué me puede decir de eso, respecto a eso? ¿Usted insiste con eso? Bueno, volvamos con las condiciones que haya. Bueno, que no es tan fácil contratar una figura conocida, importante. Siempre hay algunos peros, inconvenientes. La televisión no está pasando un buen momento. Económicamente no está bien tampoco. Pero yo quiero, a mí no me importa la plata. Yo quiero volver. ¿A Polémica va a ir un día de invitada? No, no creo, no, no. No, Marcia, te dice que no. ¿No va a ir un invitada? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Nunca lo planteamos, nunca hablamos de eso. Felicitaciones y gracias por todo. Bueno, Mirta, así se retira Mirta Legrán, en exclusiva para LAM.